Hola chicos, ya se llegó el tema de hidrocarburos aromáticos, la última de las cuatro familias de los hidrocarburos. Ya vimos a los alcanos, alquenos y alquinos y es el turno de los aromáticos o cíclicos, también conocidos así de esa manera. Son aquellos que proceden de compuestos cíclicos y con insaturación, ¿qué quiere decir insaturación? Que pueden contener dobles y triples enlaces. El benceno es el máximo representante de este tipo de hidrocarburos y se representa de las maneras siguientes. Puede representarse así, donde estos serían los dobles enlaces y también de esta manera, donde los dobles enlaces se colocan del lado opuesto. Esto no es que quiera decir que es un enlace sencillo, eso se le llama como estructura resonante, que ya se los explico después. O de una manera más sencilla, la estructura con un círculo adentro. Entonces, son anillos aromáticos y cíclicos, se le conoce de esas maneras. Compuestos derivados del benceno. Déjenles comento chicos que hay muchísimos, pero ahorita en esta clase vamos a ver los más sencillos, los que siempre vienen en los exámenes de admisión para la universidad, los que son de nivel bachillerato. Entonces, les voy a enseñar cómo se llaman. Este es el primero, ¿ok? Identifico yo aquí. Que tiene una ramificación, que viene siendo esta. ¿Cuántos carbonos hay? Hay un carbono. Entonces sería un metil, ¿ok? Se empiezan a enumerar, no siempre, no precisamente siempre de aquí, sino del lado donde está su cadena ramificada. Entonces, aquí va a ser mi carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Entonces, ¿cómo llamaríamos a este compuesto? Se llamaría 1-metilbenceno. ¿Ok? Ese sería el nombre, 1-metilbenceno. Vamos a realizar ahora este. Aquí veo que tengo dos cadenas ramificadas. Tengo esta y tengo esta. Este es un metil y esta es un etil. ¿Ok? ¿Dónde empiezo a enumerar yo los carbonos? Empiezo a enumerar donde esté presente la cadena ramificada más grande. Entonces, esta es mi cadena ramificada más grande porque aquí hay dos carbonos. Entonces sería 1, ese sería el 1. Yo no me puedo ir en sentido de las manecillas de reloj, poner aquí 2, 3, ¿por qué no me puedo ir hacia este lado? Porque luego el metil me quedaría muy lejos, entonces me voy a ir del lado más cercano, del lado contrario a las manecillas. Este va a ser el 1, este el 2, este mi carbono 3, 4, 5, 6. ¿Cómo va a quedar el nombre? Acuérdense que primero es por orden alfabético. ¿En alfabeto qué está primero? ¿La E o la M? La E. Entonces el nombre aquí sería 1-etil-2-metil-benceno. Ese sería el nombre, 1-etil-2-metil-benceno. Vamos a realizar ahora esta. Ok. Aquí también hay dos cadenas ramificantes, son iguales, son metil. Entonces, ¿cuál voy a seleccionar para numerarlas? Cualquiera. Entonces esta va a ser 1, mi número 1, mi carbono 2, mi carbono 3, mi carbono 4, mi carbono 5 y mi carbono 6. Y como no puedo escribir dos veces la palabra metil, se hace de la siguiente manera, como ya saben ustedes, carbono 1 y carbono 3, se escribe 1,3-di, porque son 2, dimetil-benceno. Ok, dejo para que lo analicen. 1,3-di, porque hay 2 metiles, metil-benceno. Ya para finalizar vamos a ver estos dos compuestos. Ok, este primero. Empiezo a enumerar el número de mis carbonos. Entonces sería 1,2,3,4,5,6. Y veo que en la posición 1 y 4 hay cloro. Entonces se va a llamar así. 1,4-di-cloro-benceno. Ese sería el nombre para el primero. 1,4-di-cloro, porque hay 2, benceno. Ahora, para el siguiente compuesto. Primero, tengo que circular mis cadenas ramificadas. Esta es una de un carbono, que sería un metil. Esta es una de dos carbonos, que sería un etil. Y esta última es una de tres carbonos, que sería un propil. Entonces vamos a enumerarlas. Acuérdense que para enumerarlas tengo que escoger yo a mi cadena ramificada más grande, que veo que es esta. Entonces va a ser el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a empezar a nombrar por orden alfabético. De esas tres letras, ¿cuál está primero en el abecedario? El etil. Entonces el nombre sería 2-etil. Después sigue el metil en el abecedario, 3, metil-1-propil, porque ahora sigue en el abecedario la letra P. 1-propil-benceno. Este sería el nombre para esta estructura. ¿Por qué? Porque primero tuve que circular mis cadenas ramificadas, después ponerle nombre a cada cadena ramificada. Después de que le puse el nombre, los enumeré los carbonos del benceno. Primero, empezando con mi cadena ramificada más grande y después me fui para atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el nombre quedó así. 2-etil-3-metil-1-propil-benceno. Tarea del día de hoy para entregar a más tardar a las 7 P. Son dos ejercicios. En el primer ejercicio está una estructura. Ustedes le tienen que poner el nombre correcto. Y en el ejercicio 2 está el nombre de alguna estructura. Ustedes tienen que elaborar la estructura que corresponda a ese nombre.